Francisco Javier Muñoz Solís, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social. Sí, claro, bueno, en la parte social de lo que es la regiduría y atendiendo al plan de trabajo que tiene el presidente municipal en el sentido de que debemos de ayudar para que la policía municipal se profesionalice en el sentido de que se capaciten para brindar un mejor servicio a la sociedad. Establecimos un convenio con el Centro de Vallejo Tecnológico Agropecuario de Cacadutla y hoy precisamente personal de esa institución está haciendo acto de presencia para inscribir a los elementos de seguridad pública, de protección civil y de tránsito para que cursen en su preparatorio o su bachillerato. ¿Semiscolarizado? Semiscolarizado, va a ser todos los sábados durante tres años con la opción de que puedan terminar como técnicos agropecuarios. Esto también, independientemente de que es una desoperación personal, es un requisito que están ya exigiéndoles a los elementos. Exactamente, con este paso que estamos dando hoy cumplimos con dos objetivos. Primero, elevar el nivel intelectual de nuestros policías. Segundo, ayudarlos para que ellos alcancen su documento, que es importante porque la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal y estatal están requiriendo que tengamos policías con ese nivel de preparatoria. ¿Cuántos van a ser los beneficiados? Bueno, inicialmente ahorita me presentaron una relación de 29 elementos. Son 12 de protección civil, 10 de seguridad pública y 7 de tránsito municipal. Comentaba sobre una cuota de recuperación. Sí, les están pidiendo una cuota de recuperación de 150 pesos por alumno. Por semestre. Por semestre que yo me comprometí a gestionar con el presidente municipal, el efecto de que lo absorba este gobierno municipal, para motivar más a los policías, a los policías, a que se preparen y se ejecuten. Yo soy docente y estoy aquí como parte de apoyando ahorita a Nidia Blanco Arista. Y soy docente de la institución en sistema escolarizado y en sistema abierto. Sí, es una oportunidad que van a tener ellos directamente para poder ellos cruzar lo que es el nivel medio superior. Y una documentación que a lo mejor, como les decía, ellos lo necesitan como una preparatoria de nivel medio superior. Pero también es una oportunidad porque ellos pueden salir con una carrera técnica, que es técnico agropecuario. Entonces, en tres años, ellos pudieran estar recibiendo un certificado independientemente, aparte de un título y una cédula. ¿Qué costó tiene para los estudiantes que van a...? Van a salir ellos como técnico agropecuarios, pero independientemente de que tendrían ellos un nivel medio superior, que es un certificado en el medio superior. ¿En cuánto tiempo va a ser semiscolarizado? Es tres años y directamente ellos, así como ahorita se están inscribiendo a los sistemas escolarizados, se inscribe el sistema abierto y en los tres años ellos en la clausura. De los que están iniciando ahorita en sistemas escolarizados, también ellos tendrían que estar en esa clausura, entonces el sistema abierto. ¿Es la primera vez que el CEDA se coordina con este tipo de instituciones? Así es, es la primera vez que tienen este convenio para que el personal pueda seguirse capacitando y también ellos, porque de una u otra manera, es un documento que ellos requieren y para que ellos puedan salir ya como técnicos agropecuarios y también tengan lo que es un certificado de nivel medio superior. Asunción Griselda Galeana Laurel, jefa del Departamento de Planeación del CEDA número 66. Todos los que están haciendo actividades aquí en el ayuntamiento. Así es, estamos dando información del sistema abierto para que la gente de seguridad pública, todos los trabajadores más bien que están trabajando en esta administración, se inscriban para estudiar y tengan un título de técnico agropecuario. Así es, estamos en coordinación con la presidencia municipal para darles esa oportunidad a estas personas, principalmente para su superación personal y después también por requisitos que ellos ya les piden dentro de su trabajo. Sí, está la invitación abierta hasta el día de mañana, viernes, los podemos esperar en el CEDA 66 para que se inscriban a este sistema abierto. Platicando, haciendo planes, comunicándole a nuestro director para ver si es posible que el módulo se instale aquí en la presidencia municipal. Parece, me comentan que ya están buscando un lugar donde se pueda arreglar para que el grupo tome cómodamente sus clases. Así es, les agradecemos al presidente, el contador público, Edilberto Otávarez Cisneros, su compromiso de que estas personas salgan adelante, se supere. Con él estamos en contacto para que haya superación y agradecemos bastante esta disposición por el bien de nuestra atolla.